Si yo le tuviera que dar un título a la primera lectura de hoy, capítulo noveno de los Hechos de los Apóstoles, que cuenta la conversión del apóstol San Pablo, creo que mi título sería Relato de dos perseguidos. Y los dos perseguidos son Jesús y Pablo. Pablo persigue a Jesús, Jesús persigue a Pablo y finalmente se encuentran ya cerca de la entrada de Damasco. La historia de dos perseguidos. Es evidente como Cristo persigue a Pablo, lo persigue con su misericordia, lo alcanza finalmente llegando a Damasco, lo derriba y ahí en el suelo, humillado, pero por fin consciente de su situación, Pablo empieza una existencia nueva. ¿Y cómo persigue Pablo a Cristo? De dos maneras. Lo más evidente, por supuesto, es que Pablo persigue a los cristianos. Por eso de lo primero que le dice Jesús, después de derribarlo, es, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo no estaba persiguiendo al resucitado, estaba persiguiendo a los que creían en el resucitado. Con lo cual se ve la íntima unidad, que casi podríamos llamar unidad personal, entre los discípulos de Cristo y Cristo mismo. Ahí podemos ver cómo se conectan una cosa con la otra. Podemos verlo sobre todo porque Cristo dice, me estás persiguiendo a mí. Ese lenguaje no debe extrañarnos tanto. Si hemos leído con atención el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, allí donde dice el Señor, lo que hicisteis a uno de estos, mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Y ese es el caso, precisamente. Si persigues a mis discípulos, si los torturas, si quieres eliminarlos, pues eso es como torturarme a mí y eso es como quererme eliminar a mí. Y en ese sentido se puede decir que Pablo estaba persiguiendo a Cristo. Pero hay otro sentido más permanente. Otro sentido que no tiene que ver únicamente con la predicación de aquellos cristianos. Pablo estaba persiguiendo a Cristo, podemos decir. También por el hecho de que su vida entera estaba orientada a la llegada del reino de Dios. Es decir, como entre sombras, como en penumbras y sin darse cuenta de que era exactamente lo que buscaba, Pablo estaba persiguiendo el reino. Y no se puede perseguir la llegada del reino de Dios sin encontrarse con aquel que anuncia verdaderamente y que instaura plenamente ese reino. Y ese es Jesús. O sea que, aunque Pablo no lo supiera, estaba buscando a Cristo. Algo parecido a lo que le sucedió a San Agustín. Aunque Agustín se burlara tantas veces del cristianismo y aunque tolerara con mala paciencia las oraciones de la mamá Santa Mónica, este Agustín perseguía la verdad y no se puede perseguir la verdad sin terminar persiguiendo a Cristo, sin buscar a Cristo. La verdad es que en cada cosa que nosotros buscamos y en cada anhelo de nuestro corazón hay ya como en semilla hambre del Señor, hay hambre de Cristo en nosotros. Y por eso decía el mismo Agustín, nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Porque en esa búsqueda que Pablo tenía por el reino de Dios, en la búsqueda que Agustín tenía por la verdad, y así con los distintos ideales, el que busque la justicia plena, perfecta, el que busque la inocencia en su flor, el que busque la honestidad y la coherencia en su plenitud, cualquier cosa que busquemos con plena sinceridad, terminará llevándonos hacia Cristo. Y por eso, hay que decir que Dios Padre nos hizo a todos, perseguidores, buscadores de su amadísimo Hijo, que luego ha venido a buscarnos y a perseguirnos con su piedad, con su ternura, con su mensaje de salvación. Gracias.